¿Qué ocurrió, Perito Juan? Bueno, nada más tenemos que una persona fue atropellada y fallece aquí en el lugar del accidente. Nos dicen los vecinos aquí que fue un autobús. No nos dan más características más que un autobús, que al parecer Ruta 69. Perfecto. Está también el jefe de Peritos. Maestra, ¿qué ocurre, maestra? Estamos transmitiendo en vivo. Pues acabo de llamarle a la señora Antonia. Chequeamos su número en el celular que tiene la señora. Es su hija. Ya hablé con ella, ya viene para acá. También hablamos con la señora Lulú, que también es su hija. Entonces ya vienen para acá. ¿Le dio el nombre de ella? La señora se llama Faustina. Lo sacamos del celular. Nada más, no sabemos de apellido ni nada. Estamos desde el lugar donde ocurren los hechos, haciendo la historia. Haciendo historia. Infolin. Lo que es Horizonte Digital y MB. Noticias. Desde el lugar donde ocurren los hechos. Ruta 69, camión número 4. Es el dato que dan de que atropelló a esta persona. Que están en la espera de la llegada de familiares. Precisamente donde ocurre esta desgracia. Que es Paulino. ¿Qué calle es eso? Mamarín y Alcalde García. Precisamente aquí lo que falta es acordonamiento del área, ¿verdad? Digo, la cinta y lo que hizo el señor. Se le había dicho que no tomaran el teléfono porque ya era una evidencia. Sin embargo, sin importarles, tomaron el teléfono. Hasta ahorita están poniendo lo que es la cinta del área restringida. Lo que debieron haber hecho cuando precisamente encontraron a la persona atropellada y sin vida. Es el acordonamiento en primera instancia para evitar ese tipo de situaciones que se dio. En tomar el teléfono, hacer las cosas. Y esta es la persona, sí, efectivamente, es familiar. En este momento le leen sus derechos. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál es su nombre, jefe? Victoriano Benaño. ¿Don Victoriano sí sabe qué ocurrió con la persona? No, la verdad que no. ¿No sabe? ¿Usted no se dio cuenta? No, 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 no es que no me di cuenta. Simplemente que no fui yo. Yo espero que las autoridades, los peritos y las autoridades correspondientes hagan su trabajo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué vio usted entonces? No, sí, nada. ¿Qué número de camión trae usted? Yo traigo la unidad número 4. Número 4. Sí. ¿Qué ruta es? Es 69. 69. Los que nos siguen en vivo, MV Noticias, Infolin y Horizonte transmitiendo desde el lugar donde ocurren los hechos. Aquí vemos al operador. Va a bajar sus pertenencias del vehículo. Fuerza Civil está esperándolo para trasladarlo en calidad de detenido a una de sus unidades que tienen ellos. Lo trasladan al Museo Público, a la Fiscalía Oficial. Sí, a la Fiscalía. A la Fiscalía. Ahí lo vemos a la hora que sube.